De alguna forma yo lo hice antes de Linaldi. Tenía un proyecto, pero no tenía tan claro cuanto después de Linaldi. Después de Linaldi quedó claro que todo lo que tú vas a hacer en tu vida debe tener un objetivo, tú debes desenhar estos objetivos. Puede que no se dé, o puede que los caminos sean diferentes, pero es muy importante antes de más nada tú decir a ti mismo qué quiero de mi vida. Poner ese objetivo en el tiempo y buscar lograrlo de alguna forma. Eso aprendí muy claramente en Linaldi. También fue otra cosa importante.